Anímense a venir a comprar aquí a Tianguis de la Colosio Mesas, comedores Tres por diez Es amigos, aquí nos tocó ponernos a nosotros Cinco pesos la pieza y ya diez y a diez ¿Cuánto la barra se quita, man? Este, el azúcar en casos de coffee Se lleva dos hermones, de dos a tres hermones Donde más movimiento de gente hay Y miren pues, como ven pues vienen de Sinaloa, Magdalena Vienen incluso de Agua Prieta, viene una justicia de ropa, miren Pantalones a cincuenta pesos, miren Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos Aquí está un video más de aquí de Nogales, Sonora Pues aquí voy a grabar aquí del Tianguis Aquí del Tianguis de la Colosio A petición de dos seguidores que me pidieron que grabara aquí del Tianguis Me pidieron que les grabara desde donde empieza Empieza aquí donde está el Mercado Rojas Aquí empieza, les voy a grabar así de esta manera Porque ahorita son las ocho de la mañana Y el sol me va a alumbrar toda la parte norte del Tianguis Así está, miren muchos puestecitos ¿Cuánto es? ¿Ese es Chitepín? Sí, está Chitepín ¿Cuánto es la plantita? A 45 nomás ¿45? Sí Vamos a comprar a la gente de Nogales De fitness, de Tucson, de Hermosillo Aquí se pone todos los sábados Sí Ahí tiene una palmera también Esta es la piocha, ¿verdad? Sí, es la piocha La piochita Eso literalmente Es que es el momento very Bíjate El control el control El control El control El control Evasir El control Es el juguete ¿Cuánto sale es esta? 3 por 10 3 por 10 Hay bicicletas, miren Tenis, zapatos Así es amigos, aquí nos tocó ponernos a nosotros Allá está mi esposa, le encanta venir a la Vendimia Y aproveché para grabarle a dos seguidores Que me pidieron que les grabara aquí de este tianguis Que les grabara caminando Entonces me voy a ir caminando hasta allá Hasta donde termina, ahí les voy a ir Grabando donde se mire más Más movimiento Muy bien amigos, aquí vengo a la altura Donde está la primaria Aquí donde está la ferretería Esta 5 pesos la pieza Y ya 10 a 10 Se vende mucho producto para la mujer Aquí hay ropa nueva Por eso me quedé viendo Y ya cuando lo mire Se pasó A la vez Y ya Y ya Y ya Quburn Gracias por ver el video 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 Así es amigos Y como les digo en esta parte es donde más movimiento hay de compradores También aquí vienen y se surten de otros tianguis De allá del canoa, del tianguis tecnológico De allá del tianguis virreyes La ventaja pues de vender aquí es que cobran barato Aquí en esta partecita también encuentran aquí vienen y compran, vienen desde Sinaloa, desde Obregón Asadores Lo que caigan, así es, como ven pues vienen de Sinaloa y vienen a surtirse de bicicletas Pues como dice de lo que sea, pues ahora si se mira concurrido eh, porque está nubladito, pero en días pasados si estuvo haciendo mucho sol Así es así es, así es, así es Así es, amigos, vénganse a la vendimia Así es amigos, vénganse a la vendimia Aquí a este tianguis o vénganse a la comprimia Ahí está la taquería, miren, está llena Ahí venden carnitas Tacos de carnitas Se ve que están buenos porque está lleno El puestecito Así es, amigos, también lo que Vienen mucho aquí Vienen unas señoras con esas maletas Esas señoras vienen como de Imuriz, he platicado con ellas Y son vendedoras Ahí en Imuriz, en Magdalena Vienen incluso de Agua Prieta Vienen unas justices de ropa, miren Cuando miren las bolitas así es porque Es porque venden barato Aquí hay ropa de segunda, pantalones A 50 pesos, miren A 40 pesos ¿Lo está rematando todo? Sí, jefe, todos los puestos son negociables Ah, todavía están negociables Órale, así es Aquí andamos haciendo promoción para YouTube Eso es todo Si me encuentro como Rafael del Gadillo Ah, Rafael del Gadillo Ahí lo voy a subir en la tarde ¿Un videoblog? Sí, ándale Eso es todo, eso es todo Todavía todos los fines de semana Sábado y domingo Ah, sí Y andamos ahí ¿Y dónde se surten o cómo está el sur? Eh, nos surtimos pues dependiendo Hay muchas veces acá en Estados Unidos Otras veces acá, ropa del sur Dependiendo Dependiendo del proveedor También lo que vienen desde Sinaloa, ¿verdad? Vienen compradores El sur de Sonora El sur de Sonora Sur de Sonora Y también mucha mercancía que viene acá de Estados Unidos Pero esas personas vienen regularmente muy temprano Compran todo a precio y se lo llevan Las personas que vienen del sur Aquí está muy barato Y allá pues en el sur Ahí revenden Ahí de volada Como ropa de marca Pues sí le sacan Sí, es que es un negocio muy noble Este oficio Sí ¿Esta sería ropa de marca, verdad? Sí Casi la mayoría ¿Y a qué parte de Estados Unidos van ustedes? A Phoenix principalmente ¿A Phoenix? Sí Órale Phoenix, Tucson Está bien, está bien Aquí cerquita En la zona Órale, órale Pues muchas gracias Ahí nos voy a subir la tarde Para que lo vean Ya dijo ¿Lo puedo grabar? ¿Pueden salir? Claro, claro A ver, anímen a la gente a venir a comprar aquí Anímense a venir a comprar aquí A Tianguis de la Colosio Nos ponemos desde las 5 o 6 de la mañana En adelante Sale Bienvenida Sale, gracias Ahí estamos Ahí estamos Sale jefe Dale, gracias Nos vemos Surten Gracias, gracias Pues como ven aquí hay unos jóvenes emprendedores Que ya están empezando a vender ropa de segunda Tenis nuevos también Qué bonito, qué bonito es verlos Pues que empiezan en este negocio de la vendimia Para que venga la gente a comprar ¿Qué? ¿Cómo estás ahí con la venta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya no te habías mirado? No, no te debes ver ¿Y sigue yendo a Pará para Toxón? ¿Para Phoenix? Sí Muy bien amigos Aquí me quedé platicando un poquito con un compañero Aquí se puede decir que es un compañero de trabajo Ahí me estaba explicando cómo Pues cómo tiene que llegar aquí temprano Para apartar su lugar Él dice que ya tiene 12 años Trabajando aquí en la tiangueada En la venta de aquí del tianguis Y pues sí Aquí tienes que llegar temprano Como a las 12 Una de la mañana Para poder agarrar tu lugar Para que no pierdas tu lugar Un saludo Quiero mandar un saludo a Juan y a su esposa Isabel Ellos son de ahí de Phoenix Juan me pidió que hiciera un recorrido Este De principio a fin Sobre este tianguis Otro seguidor también me pidió que le grabara Que grabara desde donde empieza este tianguis Y pues ahí termina donde está el Oxxo Allá en la vueltecita Aquí esta calle también ya la pavimentaron Duró mucho tiempo Esta calle en terracería Miren quedó muy bien Es un saludo al presidente municipal Que ha estado haciendo muy buena chamba Aquí con las calles Pues aquí termina el tianguis amigos Ese es el último puesto Esos que terminan ahí Ya es lo último Muy bien amigos Aquí les voy a dejar el video Aquí nos venimos a la Vendimia Ahora Sábado Ya vendimos el porta equipajes Una cabecera Tenimos una taza de baño Ya van a ser las 12 de mediodía Que ahorita está nubladito Porque como quedando un huracán Del huracán Norma Este video lo voy a hacer ahora Sábado A la tarde va a quedar ya listo Muy bien amigos Aquí les dejo este video Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video